mal literal un segundo después un segundo después de que pueda usar el gacha voy a usar el gacha a mí a jce no hay ok escape order a whip a special orders nice wow 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 make one ok solo tengo para una no sé si esto es bueno creo que es malo porque es sr pero si looks fine y si puedo obtener esta ropa es mucho más importante mucho más importante que me hagan algo por compartir no pero puedo guardar ok go to weapons switch ok use simulacra welcome to the third generation simulacrom weapon our central database contains the combat memories and we have been packaged into independent que gano con esto nada más verme mejor amane not bad not bad checha que le pusieron esfuerzo la animación users may call on data from specific system will simulate the opponent's one oh man ok si muy metidos en la hora de simulacro trade que es el simulacro trade ok I don't care veamos aquí hay como otra pelota de esos ayudar a Scrapper lo único que me interesa es de ser Pulse ok es este supongo que tengo que matar esto me voy me voy me voy me voy ok dodge on cooldown si si mae yo creo que aquí ya no me va a perseguir en realidad vamos a ver shop que puedo comprar rocky supplies y que me la dan a ella esto me la da a Gilda una vez 9 dólares y es buena ok esa es una pregunta para después porque quiero rolear daily supply ok eso son cosas que compro en descuento ok daily reward ok un reward limited and hot this is hot cambiar identidad gold knuckles red knuckles cual será el mejor el red que los dos se pueden comprar con este welcome to asperia no 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 que hacen que hacen estaba consiguiendo mis cosas eh claim 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 nice rebar of clemency what is this que putas go esto será el banner creo que este es el banner y ella es bebe creo que ella es bebe del banner ajá es ella ok y este banner tiene ok y este que es weapons galore cual será el mejor banner más ok de este no tengo ninguno entonces creo que lo voy a gastar de una vez eh tengo 30 ¿no? ok tengo rewards oh my ok aquí perdí un par de días no importa nivel 5 ok paz esto es ok esto es un battle paz esto de eso hay que comprarlo hay que comprarlo me imagino eh 1330 esto todavía no sé si vale la pena ¿verdad? pero creo que los pasos de batalla siempre valen la pena entonces entonces creo que lo voy a hacer después ajá ok pase de batalla gratis y pase de batalla avanzado nada del otro mundo nada del otro mundo después me preocupo por eso sign in ¿qué significa sign in? ok follow mil por follow ok join 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 y que nada más me salgo y ya me lo dan y discord me salgo y ya me lo dan no ok exchange uh aquí es donde está el código aquí es donde está el código i love tof vea código número uno confirm nice ok no sé que me da esto pero perfecto ok voy a reclamar todo y luego hago el pull ya casi ya casi ok ok 100 más de esto ok ya eso es todo ok listo 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 newcomer event ama claim no hay un botón de claim everything no pero se puede dar claim fácil la quiero ella eso si me interesa ella volvamos a la tienda no aquí solo se pueden comprar cosas simulacra es no aquí no es no es simulacra es órdenes especiales ok para obtener a ella necesito y esa arma que no sé si será buena en realidad necesito esto esto ya lo tengo y este cual es wow 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 cual será la diferencia bueno este solo tengo dos igual son diferentes y estos ya los tengo entonces nada más de más en realidad la vara ok primero tres normales así de uno en uno ahora Lukaku listo ya están jugando madre Lukaku esta es mi parte favorita madre se llama Freedom Oasis Oasis Freedom y estoy tratando de convencer como a la gente que juega este tipo de juegos en Costa Rica como crear una comunidad y que todos estemos en este servidor estoy pulseando que todos estemos en este servidor solo he convencido tres personas madre Lukaku cambia ese de servidor a la larga madre pierde tal vez un día de juego pierde tal vez un día de juego madre pero va a tener con quien jugar ok por el momento creo que estoy obteniendo armas de aquí no puedo obtener simulacras como esta como esta la vara otra vez ok ok listo ok uno de diez pero igual no pierde nada iniciando en el otro servidor si le va como un culo está bien yo le digo más está bien le fue como un culo pero inténtelo porque literalmente no podemos jugar si usted está en otro servidor entonces pierde mucho mucho el juego SR Nightingale no me gusta que se pase solo para nada me gusta que se pase solo ok nada bueno todavía esa simulacra si puedo usar la ropa es mucho más importante me importa mucho más la ropa que el arma en este momento porque no sé ningún arma si va a ser buena o no pero si sé si sé que la ropa es muy importante para mí eso que es nada más pido otros diez madre todavía no puedo opinar del juego porque estoy muy temprano en el juego me ha parecido tieso en algunos momentos entonces todavía mejor no voy a esperar a que pueda disfrutar el combate ver como es late game ver cuánta plata voy a ocupar la suerte que voy a tener y ya después le digo si me parece bien o no pero todavía no por eso estamos streameándolo por eso estamos streameándolo para para analizar o sea yo ya tengo un presupuesto para este juego ya lo pensé terminator entonces mi experiencia no va a ser completamente free to play pero me va a permitir ver antes si me va a gustar o no madre me ha ido como un culo ¿verdad? bueno me dijeron que es garantizado la primera vez que usted juega conseguir un super bar a los 30 pulso entonces si usted ya tiene dos no me parece nada raro aquí debería venir el garantizado del primer juego frosted spear me skip me skipé a todo solo uno ay papá una guadaña me encantan las guadañas y esta bebé ama esta ya la tengo madre bebé que si es que si es garantizado si es garantizado al 30 esa maderita es maderita a side of the crow y aquí me dieron algo una constelación o como esta la rose ok 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 ya con esto me quedé sin estos listo ok entonces voy con los voy acá voy acá cuál será la diferencia entre este y este ok usan una vara diferente perfecto madre no quiero durar toda la vida en realidad entonces voy a hacer dos de uno y luego el de diez oh yo saqué uno al 30 y el otro al 40 ok y esta vara corazón de lava ok ordenar diez madre este banner está peor que el otro verdad este banner está peor que el otro magna core ok ahora este es el que se supone que hay que ok espérese espérese a la vara no 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 eh donde está la tienda voy a comprarla ahora una vez ve son estos ahora ok ok I don't care donde está el máximo puedo comprar ocho ok listo listo ocho listo tiremos estos ocho no me dejan tirar nada madre que jeta madre lukaku ya le dije que se pase el server es más fácil yo estaba tratando de organizar la gente porque todos están regados ya varios empezaron nada más la otra cuenta en freedom oasis y yo empecé donde la mayoría estaba entonces ahí vamos no quiero darle skip por si me sale algo pero también no me quiero comer eso ocho veces madre pero yo dije que no iba a jugar dije que me interesa más otro pero si le voy a jugar obvio madre esta ya tengo como tres que es super común que no iba a jugar ¿Qué? ¿Ya tiré ocho? Madre, qué jeta. Ok, entonces, back to nothing. Esos fueron los primeros... ...pulls. No creo que me fuera tan mal, madre. O sea, solo me salió el garantizado, pero creo que me salieron otros que no estaban garantizados. Pero de la rareza inferior.